Vamos a Catepec en el Estado de México con Lisandro González, reportero de NMAS. Lisandro, buenos días, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sin duda, pues continúan las afectaciones después de las fuertes, de las intensas lluvias que cayeron la tarde-noche del día de ayer. Se trata de Avenida Central al cruce con ruido de los remedios carriles laterales. Estas imágenes que vemos las logra captar Juan Carlos Hernández y dan cuenta de esta severa afectación. Varios vehículos, ayer por la noche incluso también algunos de mis compañeros llegaron hasta esta zona y también pudieron captar por lo menos 10 vehículos varados. Desafortunadamente el escenario pues no dista mucho de anoche. Vemos por lo menos estos dos vehículos que se encuentran pues batallando. Uno, el que se encuentra en la parte delantera en color gris, pues de plano ya se quedó varado. El agua le entra a los motores, a la parte del escape y ya desafortunadamente pues tienen algunas averías. En tanto en el carril extremo, bueno ni siquiera es un carril, hablamos pues de este acotamiento en el cual pues algunos vehículos, algunos motociclistas intentan sortear, intentan esquivar este encharcamiento para quienes vayan a transitar por esta zona. Esto ocurre con rumbo hacia la zona centro, la zona de la Ciudad de México, pues bastante, bastante complicado. Hasta el momento no hay presencia de bomberos que puedan ayudar a sacar, a extraer toda esta agua, pero sin duda pues esperemos que en los próximos minutos, en las próximas horas pueda bajar el nivel de este encharcamiento. Incluso también algunos vehículos se encuentran varados en la parte trasera, aquellos que pues ya no pudieron avanzar. Hablamos de por lo menos cuatro vehículos. Ya han llegado algunos representantes de las diferentes aseguradoras. Mejor, mejor, aunque esté más cargado, irse por los carriles centrales de Avenida Central. Por el pronto, la información que tenemos. A tomar en cuenta, Lisandro, gracias por el reporte.